Me gusta probar tu boca, me vuelve loco cuando dice que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda, y si te dejan llevar de mi pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo, que yo quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mi pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Mami si tu me calientas y me prendes como un horno Puedo convertirme fácil en tu estrellita por verte de espalda sin ropa Para la coli me trastorno, tu novio te la envío cuando el cuerno adorno Sin hablarte voy a robar para llevarte a un lugar donde puedas poner la prueba Mi habilidad sexual, te voy a atrapar, voy a agarrarte y no te voy a soltar Quitarte el traje baño que de aquí tú no te vas a escapar Baby problemática, el que te estruja toda la blusa Loco por ponértela entremedio pa' hacerte una rusa Pero, pero no hay excusa, siempre los cuerpos se cruzan Te amarras, voy a hacer tu cárcel y tú mi reclusa Yo no quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mi pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Yo no quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mi pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Solo déjate llevar de mi Tienes el piquete de ese que me gusta a mi Flow de nene buena, siendo senda mala Mami tranquila, tu vacila en mi cama Llevo tiempo detrás de ti Tienes el piquete de ese que me gusta a mi Si tu marido no te quiere, no te comprende El nene te atiende, ponte pa' mi Dile a tu gati, gati, gatito Que soy yo quien te coge y te parte por lo más finito Me trae bien loquito y yo que no me quito Te capturo y en el lo machín te pongo a dar grito Dicen que lo bueno tarde y quiero ver que atrás tú vuelves Echa en Colombia, la nena ya tiene las nalgas salta No hay alguno que te traspase como yo ninguno Dile a tu jebo que tengo bala pa' más de uno No soy ni Juan que en el bloque pa' que vean como esto vibra No soy heavyweight pero mi flow pesa 500 libras Ya super J por la presión que yo me siento en un sillón De esos costosos valorados en la fortuna de Donald Trump Cosita que te provoca Tengamos una aventura Quiero perderme en tu boca Bájame en la calentura Cosita que te provoca Tengamos una aventura Quiero perderme en tu boca Bájame en la calentura Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Super J Nosotros somos Superiority Osuna O Z N-N-N-N-N-D-O-C-R-O-I Juan K El Problemato Juan K El es la bomba gruesa de la joyería Jejejeje Yes Siempre superior usted Siempre por encima de usted Yo mo pauta Warner Gemma el del dembow pesa Well Music Dino a los falsos Oscar Réme Musicólogo y manex Los de la NASA Super J Bless Jejeje 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 Jejeje